Señoras y señores Señoras y señores Quiero brindar y celebrar que estemos juntos una nueva Navidad Quiero brindar en Navidad, quiero brindar junto a papá, junto a mamá Quiero brindar y celebrar que estemos juntos una nueva Navidad Irán las doce y mis amigos llegarán a saludar y nos iremos a bailar En siete días el año nuevo llegará y pediremos paz, dicha y felicidad En mi Santiago ya es costumbre popular, serán las calles y ponernos a bailar La gente baila, baila y baila sin parar, en año nuevo todo se repetirá Música Quiero brindar y celebrar que estemos juntos una nueva Navidad Irán las doce y mis amigos llegarán a saludar y nos iremos a bailar En siete días el año nuevo llegará y pediremos paz, dicha y felicidad En mi Santiago ya es costumbre popular, serán las calles y ponernos a bailar La gente baila, baila y baila sin parar, en año nuevo todo se repetirá Irán las doce y mis amigos llegarán a saludar y nos iremos a bailar En siete días el año nuevo llegará y pediremos paz, dicha y felicidad En mi Santiago ya es costumbre popular, serán las calles y ponernos a bailar La gente baila, baila y baila sin parar, en año nuevo todo se repetirá Irán las doce y mis amigos llegarán a saludar y nos iremos a bailar En siete días el año nuevo llegará y pediremos paz, dicha y felicidad En mi Santiago ya es costumbre popular, serán las calles y ponernos a bailar La gente baila, baila y baila sin parar, en año nuevo todo se repetirá Irán las doce y mis amigos llegarán a saludar y nos iremos a bailar Irán las doce y mis amigos llegarán a saludar y nos iremos a bailar